¡Ey, ey, ey! ¡Párense ahí a la derecha! ¡Pero comando! ¡Párense a la derecha! ¡Le dije, coñazo! ¡No es la autoridad que le está hablando! ¡Párense! ¡Si le dicen que se paren! ¡Párense! ¡Ah, está bien! ¡Párense! ¡Me va a matar ahora! ¡Eh, eh! ¡Pero bueno! ¡Eh, eh! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Sí, sí! ¡A ti mismo! ¡Sí, sí! ¡Ven! ¡Grábame! ¡Que tú sabes que esta gente están poniendo vainas! ¡Cuando viene a ver caigo yo en un gancho! ¡Oh, comando! ¡Mire lo que encontré aquí! ¡Ajá! ¡Míralo ahí! ¡Yo lo dije! ¡Mira dónde me pusieron cuatro haitillados! Si te gustó el video, dale me gusta y déjanos tu comentario. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo para que seas parte de nuestra comunidad. Subimos videos cada semana y nuestro objetivo es sacarte el estrés a través de una sonrisa. Te recuerdo como el primer día en que fuiste mía y no puedo olvidarte. De mi mente borrarte, no he podido sacarte. Te recuerdo como el primer día en que fuiste mía y no puedo olvidarte. De mi mente borrarte, no he podido sacarte. Si en tu vida fue un fracaso y tú en la mía ve de paso, no cumpliendo los motivos para amarte sin descanso. La distancia me condena, yo te siento en cada escena. Eres la musa que me inspira a nombrarte en cada tema. Eres la estrella que me guía, el sol que me ilumina. La dueña de mis sueños, mi eterna melodía. Si una vida entera no me basta para amarte, ¿cuánto tiempo necesito para poder olvidarte? Tú fuiste la esperanza que me trajo la alegría y cada vez que te recuerdo se desgarra el alma mía. Es que tengo que decirte lo que yo siento por dentro. Si tú no estás conmigo, soy un animal sediento. No puedo estar sin ti, mujer. Sin ti no quiero, no quiero la vida.